Disculpa, te molesto, me puedes decir la hora Si, ni un problema ¿Dónde está mi celular? Mi celular, ¿lo tenía acá? ¡Mi celular! Es como... Y ahí viene algo a lo cual yo llamo... El donde carajo está mi celu dance ¿Dónde está? Mi celular ¿Llaves? ¿Dónde está? Mi celular Lo encontré